Si yo te decía que esto es tenete No soy lobison pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lobison pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Y bueno chicos chicos, estamos en la comunidad de Free Fire Como es 4 años, espero que se encuentren muy bien Porque yo estoy excelentado por el hecho de que hoy chicos Estamos de vuelta con un super gameplay No meto mis tres siguientes para el canal el día de hoy Bueno mi gente, el día de hoy vamos a jugar con una nueva skin Esta pues la del smoking rojo Que es básicamente lo mismo que las otras Que los otros smokings, no? Sino que esta es la única diferencia de que esta rojo Y que es uno de mis colores favoritos De hecho el rojo me encanta chicos Es el color que más me gusta Y pues tenerlo en un traje en Free Fire La verdad es que me encantó gente Así que bueno, aquí le hicimos, a ver, ojo Ojo con este, ojo con este A ver, a ver que se hizo Que se hizo A ver, aquí vino uno No, 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 puño Puño, 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 puño Y lo matábamos papá Vale, disparándome con una SKS Y yo con puños Papi, obviamente no iba a hacer nada Y no le tocó ni un brillo Vale chicos, entonces Vamos a ver como nos va en esta partidita El que me cayó en la ventana y me pegó un puño Ese tipo está abajo ya Yo sé que está abajo Bueno gente, lo que les estaba comentando Es que esta skin A ver, con mucha precaución Esta skin la combiné con la máscara del diablo Bueno, la cabeza de diablo chicos Porque es que la verdad se ve fantástica Así con la, con la máscara del diablo Bueno, el casco como ustedes lo llamen La verdad chicos es que O sea, se ve muy épico, ¿no? A ver, voy a lutear por acá A ver Ese botiquín me lo llevo porque no tengo botiquines Bueno, el tipo que estaba A ver, ¡ah míralo, míralo, míralo! A ver, a ver, ¡no! Tiene escopeta recortada Tiene escopeta recortada Y le pegamos en la cabeza, papá Vale chicos Pero me quitó bastante vida Me dejó en 77 de vida este tipo Casi me mata, casi me mata Bueno chicos, la idea de este video Es que pongamos roja la clasificatoria No solamente por la skin Sino pues por la skill que, pues que vamos a hacer Vamos a ver si hacemos una buena cantidad de kills Y vamos a ver si reventamos la clasificatoria Pues con esta skin chicos Porque la verdad a mí en lo personal Me encantó un montonazo La verdad es que está muy fantástica, ¿no? Y como ya lo vuelvo a repetir O sea, con la cabeza Del diablo se ve épico, ¿no? A ver si me encuentro un AK-47 Y me pongo la skin del AK Para pues verme como más agresivo, ¿no? Porque la skin del AK es roja Bueno chicos, otra cosa que les quiero pedir el favor Es que se pasen por un video Que estaré dejando en la descripción Es de mi cuñado En este caso Yo también aparezco en el video Él me ha retado a jugar un juego de la Nintendo Así que chicos, espero que se pasen por ese video Para que se lo disfruten, ¿no? Hago bastantes referencias del Free Fire en ese video Así que chicos, ya saben Vale chicos, entonces Vámonos a ver Se están disparando allá arriba Se están disparando allá arriba Y yo vengo de allá Y como es que no va a ver Como es que después aparece gente Cuando vengo de allá Bueno, vamos a ir con mucha precaución Bueno, creo que el hombre le disparó a uno El que está en esa casa Lo más probable es que siga ahí Él mató una persona Así que vamos a ver Tenía escopeta, chicos Yo le tengo mucho, pues, respeto a las escopetas Porque es que, o sea De dos escopetazos Se mandan para el lobby Si te lo pegan en la cabeza Mejor dicho, ¿no? Ni el tiempo que das Para que cuentes el cuento A ver, mira, mira Míralo, 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 míralo ¡Oh! ¡Wow! ¡Uh! Me encanta También la MP40 Cuando alzo la mira De esa forma, chicos Vale Ahora ya tenemos silenciador Tenemos la M4 Toda moradita O sea, es que ya estamos bien equipados Vale, chicos Le rompimos la cabeza O sea, tenía creo que una M10 Pero no le tocó ni un brillo con el M10 Le rompimos la cabeza Dos disparos Y lo mandamos para el lobby Chicos, la verdad me encanta Hacer acá por acá Vamos a ver por acá Por acá yo escuché como disparos Como pasos Acá hay uno Acá hay uno ¡Ojo con este! ¡Ojo con este! A ver, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¡Míralo, míralo! Lo leímos en la cabeza ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Y lo matamos! ¡Perfecto, chicos! ¡Qué buena esa! Vale, vale Pared de hielo ¡Ojo! Paredes de hielo Bueno, escucho que viene uno corriendo Creo que escucho uno que viene corriendo Es el que estaba marcándome en la casa El radar me lo marcó ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡En la cabeza, en la cabeza, papá! Vale, chicos Me encanta apuntar a la cabeza A cortas distancias con la MP40 O sea, eso es mortal O sea, cuando estás en un 1 vs 1 Eso es muy esencial a la hora de usar la MP40, ¿no? Vale, ahora sí me llevo esta pared de hielo Vale, ahora sí tenemos un loot fantástico, chicos Quiero llevarme más balas de SMG ¡Perfecto! Vale, chicos Yo sé que por acá hay uno Sé que por acá hay uno Pero no sé dónde está Mira, escucho los pasos Escucho los pasos Tengo que estar alerta Tengo que estar alerta Tengo que estar muy alerta A ver, míralo Ay, yo sé que está aquí al frente Se pasó por esta casa A ver Se pasó por esta casa Yo creo que está allá en la parte de arriba Ah, sí está en la parte de arriba Ya me está esperando con arma allá arriba Pero bueno, a mí no me vale verga Yo voy a subir Ustedes saben de que yo soy modo rusheo ¡Estrevo! ¡Míralo, míralo, míralo! Vale, le rompimos ahí la cabeza Bueno, aunque no Pues ni siquiera disparó Pero bueno, me gusta esa kill Sea como sea, me gustó Bueno, necesitamos A ver Tengo un montón de paredes de hielo Y tengo como que las ansias De llevar más paredes de hielo Chicos No sé por qué me pasa Pero es que yo tengo una Como una obsesión Con las paredes de hielo Y eso se debe a que He perdido muchos combates Por falta de ellas Entonces, la verdad, chicos Me gusta siempre que me sobren Tenemos Yo creo que lo mejor sería Irnos en tirolesa Capazona Como ya les dije Tirolesa es lo mejor Sería la mejor elección Aunque De pronto me encuentre alguien Que me esté esperando allá O con una mina O con algo Y me reviente, chicos Eso es lo que no quiero Que me reviente un tipo ahí Entonces tenemos que tener Mucho cuidado A ver, hay que estar Con mucha precaución, chicos Con mucha precaución A ver si hay nadie por acá A ver, creo que no hay nadie Perfecto Ay, si acá hay uno Acá hay uno Me dispara No, no, no A ver, a ver A ver, me dispara A ver, ojo 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 Vale, está súper herido Vale, vamos a hacerle uso A las paredes de hielo Granada de mano Por aquí Vale, con esa granada de mano Se tiene que mover A ver, no se mueve Se la trago Se la trago Y se la trago, papá Vale, es que estos tipos No son autífonos Es que no escuchan las granadas O qué pedo Porque es que A mí me tiran una granada Yo me muevo, ¿no? Esto es lógico, chicos Vale, vámonos para zona Yo creo que lo mejor Sería ir para ese granero Que está ahí Ya como que no hay nada Vamos a ver dónde cierra la zona Vale, la zona cierra Por la parte de arriba, chicos Vamos a ver por acá Creo que hay Ahí vi a uno Creo que vi a uno en E En esa cosa de E No estoy seguro Pero se me hace que vi a uno Tengo 16 paredes de hielo Para rushear Pero no sería como muy conveniente Ay, no Tengo dos a la derecha No, no, no Yo creo que mejor sería Agarrar zona por acá A ver Pero sí, me marcó, chicos Es confirmado Ya el radar me marcó Que hay una persona ahí Vale Sería bueno rushearle Pero el de la derecha Me va a atacar No, no, no No sería Bueno No sería como Una buena idea Yo creo que mejor sería Agarrar zona Y atacarlos desde arriba Agarremos zona, chicos A ver Míralo Míralo Ahí va corriendo Ahí va corriendo A ver Ahí va corriendo Míralo 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 A ver No le pego ni un tiro Ahí creo que le he cagado Vale, vale, vale Subamos, subamos la colina Vale, míralo 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 A ver, tiros de 35 Vale, este tipo no tiene chaleco Está Pailas Pero puso pared de hielo No tiene chaleco Pero sí pared de hielo Pero vale Agarremos zona Ganémosle mejor altura Míralo, míralo, míralo A ver, listo Ahí le hicimos un montón de daño ya A ver, mira, mira No tiene chaleco No tiene chaleco Pero sí tiene paredes de hielo A ver, a ver, a ver, a ver A ver Míralo A ver, no No, creo que la voy a embarrar A ver, este tipo ya me hizo bastante daño Pero yo lo quiero matar A ver, a ver ¿Qué se hizo? ¿Me curo? ¿No me curo? Vale, lo matamos chicos Vale Ahora sí, vámonos a curarnos ya Vámonos para zona Vale, vale Por acá, por acá, por acá, por acá Por acá Mira, mira este Mira este Mira este Puso pared de hielo A ver Unas cuantas granaditas A ver, a ver Una granadita por aquí Ahí esa granada no le llegó Vale, vale Está pasando el de la mazamorra En pleno PVP Ustedes saben de que ese señor de la mazamorra Siempre me caga los videos Pero yo no me voy a preocupar por eso A ver A ver, a ver A ver, a ver Este tipo Este tipo está haciendo como algo extraño No sé A ver No sé Me preocupa lo que está haciendo Míralo, míralo Me lanzó una granadita ahí Creo que ya me está atacando Mira, me lanzó otra granada A ver A ver A ver, a ver, a ver Tengo que estar muy pendiente Míralo, míralo Ay, me está pidiendo esa amistad No chicos Yo la verdad es que no me confío ya Me pidió amistad Yo no me confío Yo no me confío en lo absoluto Me han matado muchísimas veces Después de que me han pedido amistad Y más cuando llevo una partida buena Yo me voy a matar chicos Yo en muchos videos He dicho que por favor No me pidan amistad El clasificator Y es lo primero que hacen No entiendo por qué lo hacen chicos Por favor no me pidan amistad Y menos A estas alturas de la partida Con nueve kills Y a punto de ganarla chicos Entonces no quiero arriesgar la partida Simplemente porque me pidan amistad O mucho menos Acá hay uno O mucho menos Que me acusen de tramposo Porque pues hago amistad Con una persona Entonces La verdad pues Prefiero evitar Todo ese tipo de inconvenientes Vale Yo sé que acá Los últimos están acá abajo Pero un tiro de cuatro No le hago nada Vale Los últimos Vale Los últimos están acá abajo chicos Los últimos están acá abajo Vámonos a ver A ver Bueno Quedan nomás dos Vale Aquí ya veo a uno Aquí ya veo a uno A ver Pared de hielo Vale Míralo 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 A ver A ver Este tipo ya está muerto Está muerto A ver Está un tiro Y estaba un tiro Papá Vale chicos Poniendo de rojo La clasificatoria Con 11x Muchas gracias a todos Por ese apoyo Espero que les haya gustado Este video La verdad Fueron kilos fantásticas Con la mp40 Las kilapuños Y todas las que hicimos Chicos Les dedico esta victoria A todos mis suscriptores Espero que les haya gustado El video chicos Y pues bueno Les informo gente Que ya saben Pasarse por el instagram De las camisas Del canal Porque por ahí Estaré dando Más información Referente a un torneo Que vamos a hacer De suscriptores Este fin de semana Chicos Así que aquí en la descripción Estaré dejando el instagram De las camisas Y aquí en pantalla Para que nos sigan Muchas gracias a todos Por este apoyo Y nos vemos Hasta un próximo video ¡Gracias!